Para todos que no me conocen, soy el anónimo No sabrán caras las portadas de periódico Creo que si hacemos paneo me pongo eufórico Juntos vamos a quemar la fiesta Lógico, como Yajico, vengo de ciudad lluviosa Y mi prosa de huerpanito te abraza Como las hojas abrazan el viento Y motivan el movimiento en esta rosa Somos el sur, la dirección más hermosa Como ventosa en la espalda y acupuntura Alineamos los chacras truncados de esta cultura Madura pero no de pudra, sucio, cara dura Que además de ser muñeco del mercado habla basura La aposta que mi cara y mi nombre no es tu incumbencia Si vengo a reivindicar nuestro sentido de violencia Por nuestra gentusa sin saber reminiscencia Y comprende como el mercado quita nuestra inocencia Yo soy un niño travieso que ha comprendido el proceso Ha competido del sexo y como nos tiene leso Pornografía auditiva son bajas pa' tu cerebro Yo prefiero el erotismo de buenos versos Y se me eriza la piel cuando el reflejo es de fiel Al movimiento hip hop y a lo que puedes hacer No como figura de acción pero si dispuesto a entender Como se lleva en un bar con nuestro infinito saber Somos anónimos vamos ayudando A través de la música en nuestro canto Que con el canto en la calle vamos bailando Grafiteando y los recursos circulando Somos anónimos vamos ayudando A través de la música en nuestro canto Que con el canto en la calle vamos bailando Grafiteando y los recursos circulando Ahora que ya me conocen me voy sintiendo y riendo La fiesta tiembla cual fueras un epicentro Que se escuchen todas las voces estoy diciendo Tu pananchicama que clama por nuestros cuerpos Somos el anónimo no hay nombre que pese Somos como el juego divino del número 13 Desde que empecé hasta la fecha como esclarece Que soy como tu y nuestra virtud favorece Ando callaito salgo a hacer escenario Que lo prefiero en la cancha de mi barrio Donde la pobre así sabe del adversario Y se siente como si une pa' salir del erario Abro ventanas del alma con mis canciones Sabiendo que solito no se arman revoluciones Pero decido a ponerse los pantalones Y que se acuerde que por la calle todavía hay quien nos come Que están los presos mentales y los que por policiales Que están en huelga de hambre y de libertades Existe incorporaciones puro causándole males Al altruismo que trasciende los portales Y vamos con unos DJs y unos pa'lante pa'l calle Y contamos con party breakers y unos freestyles Como la vieja escuela la comunión no se acabe Como pasó en esta fiesta que arda en las ciudades Con un poquito de cultura Aportamos lo que dura Las nuevas generaciones ya están seguras Bajo nuestro criterio alumbrando la noche oscura Somos anónimos vamos ayudando A través de la música y nuestro canto Somos anónimos vamos ayudando A través de la música y nuestro canto Somos anónimos vamos ayudando A través de la música y nuestro canto Somos anónimos vamos ayudando A través de la música y nuestro canto